Hola amigos, bienvenidos a otro video mas Bueno pues vamos a cazar herramientas Ya es viernes Y vamos a ver que encontramos Y vamos a ver 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 Esto que está aquí es gratis Ya es puro mugrero Vamos a ver si agarramos algo por aquí Vamos a ver si agarramos algo No creo para el chonque Bueno pues estaba revisando este en internet De aparecer el puro repuesto se vende en 500 dólares Entonces me lo voy a llevar Entonces me lo voy a llevar Y chocar eso A ver si también se llega a vender Bueno pues como es típico pues todo esto es basura Así es que pues esto lo voy a levantar Bueno amigos pues estuvo bueno el recorrido de hoy Anduvimos desde Chicago Anduvimos desde Chicago hasta Milwaukee Recorriendo ventas de garajes Visitamos al menos unos 12 o 13 Y no todos tenían Y no todos tenían o venden herramientas De hecho pues solamente agarré todas estas herramientas que ustedes van a ver a continuación como en unos cuatro en cuatro ventas de garajes o state sales y bueno, pues ahora fueron andaban como que vendiendo todo a 40 bueno esto que están viendo aquí me lo vendieron en 40 dólares todo lo que está aquí aquí tenemos otra cubeta, la compré con el mismo señor 40 y este 40, esto fue en una venta de garaje, parece que el señor pues le gustaba todo 40, este es un tremendo este es un tremendo tornillo de banco de la marca Wilton y bueno, pues solamente tiene un problemita, ahorita lo vamos a ver bueno, no sé, tal vez lo haga en dos videos, porque siento que es bastante herramienta, sobre todo esta cubeta y esta que viene ahí, que también esa fue en otra venta de garaje y también me la dejaron en 40 así es que pues a todos como que el día de hoy se pusieron de acuerdo esto lo compré en un pequeño pueblo que se llama Elkorn a Wisconsin y esto que ustedes ven aquí esto lo compré en otro pueblito que se llama Eagle es un pequeño diminuto pueblo en Wisconsin y pues bueno esta cubeta está tremenda porque vienen puros dados pesados de marcas excelentes hechas aquí y también me la dejaron en 40 bueno en otra venta de garaje compré estos carburadores viejos junto con otras herramientas que ahorita las vamos a ver junto con estas y allí se pagué a parecer eran como 180 dólares y le ofrecí 120 y pues ya al final pues me terminó aceptando la oferta y pues bueno vamos a ver vamos a empezar y pues bueno antes de empezar también recogí todo esto de la basura no sé si están buenos los motores me imagino que no sirven por eso los tiraron tenemos este de un compresor ya pues ya está bien de estar talado ya están con piezas pues le faltan piezas aquí tenemos a este trainer también y pues también nomás trae el motor me imagino que no sirve vamos a probarlos ahí tenemos otro motor y aquí tenemos dos osos de Milwaukee al parecer no sé creo que eran de la Milwaukee y pues lo más seguro es que ya estén quemadas pero pues bueno esto ya estaba para la basura y pues me lo traje de hecho aquí donde compré esta esa caja no creo que la cubeta donde compré esta cubeta que está aquí es ahí donde estaba todo esto pues para regalo o en la basura así es que pues los vamos a probar en otra ocasión y pues bueno como les comenté estuvo bueno el recorrido así es que pues si anduvimos pegándole a los a los garajes a las ventas de garajes bueno pues vamos a empezar con con esto este lado por acá bueno me traje estos carburadores ya muy muy antiguos bueno vamos a ver si vemos el precio este querían solamente 5 dólares pero pues creo que dice ahí cuadraje bueno este está hecho por la marca cutter y pues bueno es un carburador para las camionetas GMC y bueno esto me lo traje porque se venden en buena condición de 200 a 250 dólares usados pero pues bueno mucha gente todavía los compra para para partes entonces en realidad yo no siento que estén buenos siento que están más que nada como para partes así es que pues los vamos a revender y por 5 dólares ya después que les di una buena checadita en el internet pues me los tuve que traer así es que me traje este carburador vamos a ponerlo por acá bueno ahorita vemos estas piezas bueno es una marca de carburadores que se vende tremenda se vende bien cara es de la marca Halley y bueno aquí tenemos este otro carburador y lo mismo son para son para piezas no creo que trabajen pero pues bueno por 5 dólares estos se venden de 300 hasta 450 dólares depende el vendedor y esta marca pues todavía se venden usados bien caras como ya les mencioné y pues bueno pues por 5 dólares dije pues mi arriesgo vamos a ver quién me los compra y pues los vamos a revender estos bueno traje otro carburador y este si está más grande y más pesado y es de la misma marca de la marca Halley bueno aquí lo tenemos ahí trae otras letritas me imagino que es el número de serie no sé acá trae otras más bueno pues aquí lo tenemos hecho aquí pues para partes me imagino que a alguien si le va a interesar y pues en realidad no sabría decirles como les comento si sirven o no están llenos de polvo de hecho esta persona pues desgraciadamente falleció y la señora pues empezó a vender todo y pues era mecánico el señor bueno pues vamos a ponerla vamos a ponerla por aquí a esta misma en esta misma venta encontré las siguientes piezas que vamos a ver unas ya están viejitas tenemos estas herramientas pues no traen marca pero bueno no sé si traigan marcas bueno esta es una marca muy buena del siglo pasado es la KD ya hemos hablado de estas herramientas y pues bueno y tenemos estas herramientitas muy muy buenas toda esta herramienta todavía se sigue vendiendo en el internet usadas tenemos estas estas también es de la marca KD les faltan las otras piecitas pero todavía estas las venden así se siguen vendiendo bueno 5 dólares también y decía cuando dice firm quiere decir precio firme que no se van a rebajar esta también es de la misma marca la marca KD ahí tenemos el estampado hecho aquí y también 5 dólares pero pues como les comenté ya al final como pues le compré bastantitas cosas pues ya se rebajaron bueno aquí tenemos una extensión de hecho me acaban de salir dos recientemente de estas extensiones de media largas son de 20 pulgadas estos todavía se venden en 50 60 dólares en internet este es de la marca Crashman ya tenemos el precio 5 dólares cada una bueno este es de los años 70 este es de media bueno ya salió esta tremenda extensión aquí agarré esta llave de la marca Proto es una llave de estrellada de ángulo ligero como pueden ver hay mediano y ángulo completo bueno aquí tenemos esta y por 2 dólares pues la tuve que echar a la cajita y pues aquí tenemos el estampado 15-16 y el 1 pulgada ya salió esta todos estos aquí trae el precio al parecer 2 dólares cada uno son dados de 3 cuartos 2 dólares pero pues como los comento ya al final ya con toda la rebaja pues hagan de cuenta que estuvo buena la ganda y pues son herramientas muy buenas hechas aquí que todavía pues la gente las compra aquí tenemos otro este es de impacto y pues bueno miren nomás este salió del snap boom cuando los vi de 3 cuartos y empecé a ver algunos muchos que pues ya los conozco de la SK dije pues vámonos todos total están baratísimos este ya es es desde la SK bueno la SK es la única compañía que en los años 60 70 fabricaron con este modelo este moleteado estas tres líneas bueno y este también pues bueno pues todos son de 3 cuartos estos son de cromo la SK y la Proto son unas compañías que fabrican bien gruesos sus dados a mi los de la la compañía SK me gustan los de impacto porque están tremendos y pues están un poco más baratones que los demás pero es muy muy buena la marca aquí tenemos otra esta es de la marca Fairmont también del siglo pasado bueno y pues aquí vienen un montón de dados también este es de la SK aquí tenemos otro de impacto este es de la marca Williams también de 3 octavos bueno ya salió este este es de impacto como les comento aquí tenemos más este es de la al parecer este es de la Armstrong o Fairmont aquí tenemos otro de la Fairmont bueno me encontré este dado se me hizo muy interesante aquí como lo pueden ver vamos a ver si hacemos una mejor bueno este dice Tab A Socket creo que es el 516 bueno pues este me lo traje tenemos más dados este es de la Crashman y tenemos de la Plump esta marca también ya les he hablado anteriormente antes de que llegara a ser Proto tenemos de la Plump otro bueno este es de la Proto y por 2 dólares y luego ya con la rebaja pues me los tuve que traer este ya está más le cayó agua ya está bien rostizado bien este también bueno este es de la Herbrand parecer si es de la Herbrand ya está bien antiguito Crashman y tenemos otro New Britain Crashman también y bueno pues estos son los dados que me agarré ahí me los traje todos aquí tenemos Williams Crashman y este último bueno este es un adaptador y este es de la marca Bunny es una de las mejores marcas del siglo pasado hagan de cuenta que estuviéramos hablando como de la snap bueno pues estos vení aquí y pues bueno amigos pues después vamos a seguirle con la demás herramienta para no hacer tan largo el vídeo y pues bueno amigos pues así quedó el vídeo ya por último pues nomás les voy a mostrar este este cargador ya hemos visto que he agarrado varios este es de la marca Shoemaker y pues bueno este se venden en 170 dólares nuevos es un modelo antigüito bueno no antigüito sino generación pasada que ya no lo vemos bueno 50 dólares quería lo agarré donde agarré todas estas herramientas bueno pues les voy a mostrar estos dos ya para terminar el vídeo y ya terminar con esta lo probé ahí ya no necesidad de probarlo ahorita trabaja a la perfección y pues dice aquí 10 30 amperes para rápida carga rápida 200 para darle unos cuando se baja la batería de nuestro carro bueno aquí ya tenemos este y pues bueno si vienen aquí en Estados Unidos esta marca si la quieren vender localmente o si la quieren mandar Nueva York hasta California donde ustedes la quieren vender se en el internet especialmente si llegan a agarrar baratos unos 10 15 dólares o en este caso que me salió yo le calculo ya con toda la rebaja tal vez en unos 30 35 pues se van a hacer dinero unos dólares extra esta marca está excelente no dura mucho en el internet puedes durar un día una semana también hay que ser negociables con el precio y pues bueno amigos no se olviden de esta marca es pues bueno este es un apellido alemán schumacher se diría aquí en inglés se dice shoemaker y pues bueno no se olviden de esta marca se lo llegan a ver es una marca muy buena para revender ya por último les voy a mostrar que también me agarré esta tremenda maneral tremendo maneral y decían aquí todo lo que viene incluido es de tres cuartos es otra marca bueno pues de la que ya vimos esta es de la sk en una excelente condición bueno esta hace un año la vi en una pulga solamente la pura matraca la persona la vendía en 40 dólares de ofrecí 30 no quiso y pues bueno ya me la encontré por acá pero me la encontré con más cosas tenemos aquí el maneral viene una extensión la extensión no sé de qué marca sea tal vez sea de la misma bueno también es bueno también es sk y este es de una pulgada 11 16 bueno trae ahí el estampado de una de las ferreterías dice ahí 22 dólares bueno no creo que haya costado 22 dólares este dado a menos que haya sido comprado hace pues mucho tiempo bueno ya tenemos este dado de tres cuartos junto con la extensión y pues aquí tenemos la maneral es un maneral tremendo es un maneral como de 18 pulgadas algo así bueno mira más aquí todavía trae el precio 60 dólares pagaron en aquel tiempo bueno hasta todavía trae los precios aquí tenemos el de la extensión 28 dólares bueno pues ya cuánto sería aquí en caso de que alguien la fuera a comprar en aquel tiempo saldría como a más de 100 dólares ya con los impuestos y pues bueno así quedó el vídeo y estuvimos cazando desde Chicago hasta Milwaukee y pues bueno amigos pues en los siguientes vídeos vamos a ver qué hay en las demás cubetas en caso que viven aquí en Estados Unidos bueno pues sálganle a buscar herramientas se van a encontrar herramienta muy buena ya sea para uso personal o para revender así es que pues bueno pues espero que les haya gustado el vídeo y nos vamos en la que sigue a ver qué les muestro bueno pues yo